A ver, anoten esto, por favor. Hay dos tipos de velas. Las velas japonesas normales. Y luego hay otro tipo de velas que se llaman Heikin Ashi. Las velas japonesas normales tienen el precio de un día. Y las Heikin Ashi tienen el promedio de precio de dos días. En otras palabras, cuando estás viendo la vela, si tú ves la vela, no es el tiempo real. O sea, el tiempo real ahí. Porque tiene el promedio de dos días. Entonces, si quieres saber, lo que yo hago es lo cambio a las velas japonesas y ahí me doy cuenta cómo están. Lo que me gustan de las velas japonesas a mí, y por eso las enseño, es que yo soy muy gráfico. Entonces, yo veo lo siguiente. Anoten esto. La pantalla con que yo hago trading es blanca. Las velas que suben son blancas con un margen, con un marco negro. Y cuando bajan son negras. ¿Y por qué escogemos esos dos colores? Porque el ojo no se confunde tanto. Si a las velas le ponemos muchas tendencias, muchas cosas, vemos muchas cosas y no enfocamos en lo que tenemos que enfocar. Entonces, vamos a ver. Estas son las velas normales y estas son las japonesas. Es más fácil de identificar. Yo hoy no necesito poner las tendencias. Nomás veo una vela negra o una vela blanca. Yo ya estoy haciendo trading. El día de hoy les voy a enseñar también cómo poner tendencias. Las tendencias son muy importantes. Ok. Entonces, una de las cosas que van a enseñar es, esto es, hacen tres cosas las velas. Consolidación, son velas pequeñas. Puede bajar. Puede seguir bajando. Puede subir. Lo que yo enseño es cómo identificar cuando sube y luego cómo identificar cuando hace esto para volver a entrar a la tendencia. Entonces, velas salsistas, colas son bullish. Sin colas. Te ves estas, estos no tienen la mecha, no la tiene abajo. Entonces, son bullish, quiere decir que va la tendencia hacia arriba. Ok. Ahora, velas de continuación de tendencia relativamente débil de tamaño. Estas pequeñas. Entonces, te estás dando cuenta que empieza primero pequeño y luego arriba. También hay una regla de tres velas. Ahora, aquí lo importante es que la vela, el precio de la vela empieza aquí a hacer trading abajo. Y aquí termina. Pero subió, bajó, puede haber bajado y ahí es donde cierra el precio. Entonces, cuando hay velas arriba. Ahora, velas de indecisión con superior e inferior mechas. Ok. Inferior oscuridad, más negras, representa pausa y cambio de tendencia. Están negociando ahí el precio. Y eso es bueno porque tú lo que tienes que ver ahí, nomás tienes, yo pongo cajas, a esto le llamamos cajas. Y estoy esperando si va a subir o va a bajar. Entonces, las velas bajistas débiles, continuación de tendencia bajista. Entonces, aquí tienes las mechas. Ok. Velas grandes, negras, tiene la tendencia baja. Lo único que te va a ayudar esto es que estés viendo velas todos los días. Estás viendo gráficas de acciones, las que estás siguiendo. Y si tú estás en la membresía, yo estoy poniendo acciones todos los días. Ok. Entonces, aquí pongan atención. Velas blancas, sin sombras, sin periodos, indican fuerte tendencia asista. Sin colas. Las velas con cuerpo pequeño y sombras son indecisas. O sea, empiezan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Suben y ahí terminaron. Prácticamente no hicieron nada. Esto representa pausa, cambio en la tendencia hacia arriba o hacia abajo. Velas negras sin sombras superiores representan una tendencia fuerte hacia abajo. Las velas con sombras largas y fuerte de compra. ¿Puedo preguntar? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar? Sí, a ver. Gracias, Greco. Si la vela es hacia arriba, como la anterior presentación que tenías, pero está chiquita la vela, ¿es que no es tan fuerte la tendencia? Está en consolidación. Esto puede durar cinco días, puede durar dos semanas y se van a mantener en un rango ahí. Pero vamos a decir que fuera la mitad de esta y fuera para arriba la vela, la rayita. De todas maneras, ¿no es tan grande la tendencia? A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. Anota tú, anota tú, a tu pregunta. Me ayuda. Sí. Sí, porque quiero que, porque si la pongo en la gráfica, en la gráfica total no las vas a identificar. Entonces necesitas, por eso estoy repasando este tipo de cosas para que puedan identificarlas. A mí me costó mucho, me costó bastante tiempo identificar. Sí, sí, por eso quise interrumpir, porque como la otra la veía con dos rayitas para los dos lados, es diferente que solamente para arriba, pero más chiquita la vela. Mira, mira cómo está ahí. Ajá. Gracias. Si me quito los cuadros, no las vas a identificar, porque si no has practicado, no las vas a identificar. Ahí está ya la viterránea. Ok. Ok. Bueno, velas con largas sombras superior representan interés. Esto lo vas a ver cuando hace un precio máximo y luego empieza a bajar. Ok. Cuidado con esto cuando tienes una vela grande así y una mecha grande. Ahora, velas y sombras en la parte inferior representan tendencia fuerte hacia arriba. ¿Ves? Y entonces aquí es, paró tres días nomás. Y luego volví a subir. Paró tres días. Volvió a subir. Uno, dos, tres, cuatro. Y siguió subiendo. Es lo que querías ver. Y esto probablemente la vela venía bajando y luego empezó a subir. En una tendencia alcista siempre encontrarás velas de indecisión. Ignóralas. Nomás ponle atención. Porque la tendencia va hacia arriba. Velas de indecisión representan pausar en tendencia alcista. Están descansando. Es como tú vas a subir a la montaña y empiezas y te cansas aquí y descansas. Entonces, lo mismo está pasando en todos esos lugares. Las velas de cuerpo pequeño junto con la sombra visible en la parte superior e inferior indican pausa que vienen siendo estas. Aquí bajaron un poco. Fíjate cómo están estas aquí. Y luego ya no hubo velas negras. Y empiezo a subir. Y se van a dar cuenta cuando le estén poniendo las tendencias que esta vela aquí. Puedo poner una tendencia hacia acá. Aquí pude haber puesto una tendencia hacia aquí. Se van a dar cuenta que es uno de mis patrones favoritos. Cuando veo velas negras, me voy a la primera vela y le pongo una línea de resistencia. Cuando la pase, sube. Velas negras sin sombra superior representan una tendencia fuerte a la baja. Cuando las identifiques, síguelas hasta que cambien de tendencia. Para saber cómo cambian de tendencia, se van a dar cuenta que les voy a enseñar. Vas a tomar esta vela. Vas a conectarla con la siguiente. Y la vela va a caer aquí. Cuando estas velas crucen esta tendencia que pones, va a empezar a subir. Se repiten. Calcúlale siete de diez veces. Le vas a atinar. Vas a saber que va a ocurrir eso. Velas con una sombra larga indica que compra. O puede estar arriba también. Indica que la tendencia puede cambiar. Entonces, ves esto. Empiezan a salir velas blancas y nomás las sigues. Anota esto en tus notas. Tú a lo mejor estás comprando una acción. La vendiste, ganaste o la vendiste y perdiste dinero. Síguelas de nuevo. Las pones en una lista que las vas a seguir porque eventualmente pueden continuar. Ok. Entonces, las velas con sombras largas y la parte baja representan un fuerte interés de compra. El precio puede pausar o consolidar y cambiar de dirección. Que es lo que pasó aquí. Venían y lo empezaron a cambiar. O sea, las velas con sombras largas en la parte superior representan un fuerte interés de venda. Presta atención. Ahora, muchas veces esta venía subiendo, vamos a decir, y de repente baja. Luego empezó a subir de nuevo. La confirmación de cambio puede ocurrir dos o tres velas después de la flecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!